Al menos 214 personas fueron detenidas y 34 policías sufrieron heridas durante los incidentes que se registraron al término de la manifestación en demanda de una reforma educativa en Chile. Al grito de «Iba a caer la educación de Pinochet» y con pancartas con lemas como «A 40 años del golpe, el golpe lo damos nosotros», la columna de manifestantes avanzó de manera muy disgregada y finalizó con disturbios. A la marcha de Santiago acudieron 80.000 estudiantes según los organizadores y 25.000 según la policía que exigen una educación pública gratuita que termine con el sistema neoliberal que estableció Augusto Pinochet en vísperas del 40 aniversario del golpe de Estado en 1973. Es un sistema vicioso en el que yo voy a terminar pagando a 20 años el resto de mi carrera y nunca vamos a poder surgir, es una deuda que nos esclaviza a nosotros los estudiantes chilenas y eso es lo que estamos reclamando. En estos tres años de protestas el gobierno de Sebastián Piñera ha aumentado las becas y ha reducido el coste de los créditos que los estudiantes suscriben para poder pagar sus estudios, pero no se ha planteado una reforma integral como estos exigen.